Cinefilos, bienvenidos a esta video reacción en fuera de foco del nuevo trailer, el primer trailer de Dark Phoenix, la próxima película del universo de los X-Men, estas cintas de Fox con Marvel. Está protagonizada por Sophie Turner, que interpreta por supuesto a la flamante Jean Grey. Esta es una historia que gira alrededor de ella y se trata de una secuela de X-Men Apocalypse. Está planeada de estrenarse en el 2019, todavía nos faltan algunos meses, tentativamente el 14 de febrero para que se pongan muy románticas. He visto varias reacciones en redes sociales de este avance, de este primer trailer. Hay muchas personas a las cuales al parecer no les gustó nada y otras personas a las cuales les emocionó muchísimo. Así que voy a descubrir qué persona soy. ¿Me gustan las hamburguesas o me gustan las pizzas? ¿No me gusta el trailer o sí me gusta el trailer? Número uno en tendencias en YouTube, wow, ok. El elenco original, la mansión. ¿Crees que me puedes arreglar? No, no te estás rompido. La mente es una cosa frágil. Solo toma el tapo de la maldita para llevarlo en la dirección equivocada. ¿Qué le hiciste? ¡Déan! ¡Es una asesina! Ay, Jessica Chastain se ve hermosa, ¿por qué? ¿Cómo le gusta voltear carros a esa mujer? ¿Y helicópteros? Pain, y es todo lo que viene de nosotros. Jeanne lost control, pero todavía es nuestra amiga. Esto es suerte, Charles. El mundo está en la brinca. Estoy perdiendo, no te asesino. Te asesino siempre, Charles. Y siempre hay un mensaje. Y nadie se preocupa. Pero todavía hay hope. No se ve evil, se ve bonita. Ok. Ok, soy el team, el team sí me gustó. La verdad, Cinefilos, déjenme quitarme mis auriculares. A mí sí me gustó. Yo creo que gran parte de que a muchas personas no les está llamando mucho la atención es porque no tiene un nivel de epicidad. No es un trailer que esté plagado de escenas de acción, más que de Jean Grey volteando autos todo el tiempo y helicópteros. Lo que a mí me faltó ver en ella es eso que dice en la línea final, como que es maldad pura. Yo la veo y veo una chica buena, frustrada. Veo una chica perdida, veo a una chica con conflictos internos. Y al final, esta película, al parecer, eso es lo que es. No pinta o no se refleja que va a ser una película con batallas, con encuentros explosivos, sino que se trata de un conflicto interno entre los X-Men. Que si bien tengo entendido, la historia gira en torno a esa ruptura que podría suceder a partir de este personaje que viene como a tambalear a los demás X-Men. Eso es lo que escribe en la sinopsis. Por lo cual, si quieren verlo de una forma también Marvel, es un poco como el planteamiento que trajo Civil War en el sentido de que los problemas no venían de fuera, sino que venían del mismo grupo. Es básicamente lo mismo. Aquí ella va a ser la que ponga a temblar esta unión en donde ellos solamente tengan que hacerle frente, pero es difícil al tratarse de un integrante. Me gusta a mí este conflicto. Me gusta que ella esté perdida, que no sepa quién es, de qué forma parte, porque le mintieron, y que eso venga a romper todos los esquemas que se había planteado a lo largo de su unión con este grupo. Lo que sí no me termina de convencer justo es la actuación, por lo menos lo que viene en este avance. Creo que Sophie Turner es una gran actriz, ya lo he demostrado en Game of Thrones, pero no le veo la maldad. No le veo simplemente esa cara de maldita que, por ejemplo, en la escena donde aparece Jessica Chastain, que luce increíble con su cabellera blanca, o gris, ya no me acuerdo qué era. Tendrá que volver a ver las imágenes. Ella sí se ve como una mala, una persona perversa y desgraciada, y Jean Grey no tanto, solo se ve como confundida. Me gusta el planteamiento, un poco más tocando bases personales, de grupo, y no llevando todo hacia lo que habíamos visto antes, como en X-Men Apocalypse, que bueno, de todas maneras ahí vimos que no porque sea una amenaza gigante implica que sea una buena película, pero ustedes, ¿qué les pareció? A mí la verdad es que sí me llama la atención verla, tampoco les puedo decir como de es la película más esperada de los X-Men que podría existir, creo que no, creo que podría pasar si no logra enganchar a la audiencia, si no logra como revolver muchos sentimientos nostálgicos de grupo, de desolación, de decadencia y demás en cuanto a lo que ellos tenían, si no es exitosa en este aspecto, creo que la película sí podría ser fallida, pero bueno, no hay que ser pesimistas para no pensar que pueda ser como una película más de el montón de X-Men, espero que no lo sea así, pero ahora yo quiero conocer sus comentarios, qué es lo que les gustó y qué es lo que no les gustó de este avance, déjenlo aquí abajo en los comentarios. Recuerden que aquí también encuentran mis redes sociales para que puedan seguirme en Instagram, en Twitter o en Facebook. Mi nombre es Aimeza Conzeta. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.